Música A mi me gusta mucho el diseño nórdico, el caninago de siempre, me gusta esa calidez y ese incluso interés por el color que tienen, etc. O sea, yo lo que sí tenía también, me gustaba mucho cuando visualizaba la lámpara, que tuviese una sensación de ligereza y que fuese un objeto ligero y dinámico. Música Aquí hay dos aspectos muy claros, muy diferenciales. Por un lado está la forma global del objeto y después por otro lado tenemos el tipo de luz. Tenemos una luz directa con un difusor y después tenemos toda una luz indirecta que sale entre los 32 gajos. Música Aquí lo importante no es la parte llena sino la parte vacía, o sea, la distancia, el hueco que queda entre las piezas que es por donde sale la luz. Y entonces aquí la hemos diseñado de tal manera que tiene este retranqueado, hace que no podamos, que no nos moleste la luz, que no veamos la fuente de luz al interior. Entonces esto coges y lo clipas así, clic. Bueno, esto no lo monta el usuario, esto ya viene, la lámpara ya viene montada así. Pero lo que facilita muchísimo es la imagen de las lámparas. Música Bueno, ok. Porque a veces digo que me empecé a dedicar al diseño industrial porque es la única cosa que podía hacer sin tener clientes, ¿no? Para diseñar no necesita ningún mercado, no necesita un lápiz, un papel y una mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando diseño objetos, pienso bastante en el espacio. Yo creo que el objeto, sí, es un objeto en sí mismo, pero el objeto adquiere significado en un contexto determinado. Hay gente que me decía, yo no entiendo como, yo no podría hacer lo que tú haces, ¿no? Porque esa incertidumbre, a mí esa incertidumbre es la que me atrae. Bueno, Marcet llevo ya trabajando 15 años, ¿no? Con Marcet. Yo creo que Marcet ha puesto mucho hincapié en el tema del desarrollo del producto, ¿no? Y en Marcet, por ejemplo, bueno, pensamos en eso, ¿no? O sea, que el desarrollo sirva para que el usuario final salga beneficiado, ¿no? O sea, las cosas, a ver, pueden gustar más, pueden gustar menos, pero yo creo que si queremos ser competitivos, tenemos que hacer bien las cosas.